Mis queridos paparra bienvenidos una vez más a un vídeo aquí a Paula al Chile Ya les traje la semana pasada un nuevo vídeo reaccionando a un clásico nacional Y ahora creo que toca, con justa razón, porque ahora se viene el Cruz Azul contra América La reacción a un partido épico del canal Porque es el vídeo más visto en la historia de fútbol al Chile Con el gran título, goleados por hocicones Este vídeo paparra tiene más de 800 mil visualizaciones en Youtube Más de 14 mil likes Y es que fue un partido épico Antes de iniciar te quiero invitar, por supuesto, a suscribirte a este canal Cada vez somos más aquí en Paula al Chile En semanas de clásicos les estoy trayendo vídeos justamente de clásicos importantes en el canal Sin embargo ya saben que se va a venir FIFA 21 Más Fall Guys, más Among Us Y el juego que ustedes quieran y el tipo de vídeos que ustedes quieran Una vez habiendo dicho esto, vámonos al vídeo ¡Qué bonita tomas wey! ¡Gracias! 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 ¿Qué le dices a todos los americanistas? ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿qué pedo? A ver que el Cruz Azul pues está jugando mejor, carajo ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡El de las pinches papas! Ojito, desde ahí se venía advirtiendo un poco, ¿eh, paparra? Si se fijan, Cruz Azul venía jugando mejor ¡No! 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 ¡Puta madre! Y cayó el primero, paparra Fíjense, no lo alcancé a grabar completo Hay veces que en el estadio, paparra Yo estoy siguiendo las jugadas Pero hay veces que no alcanzo a grabarlo completo ¡Qué pedo, eh! Ahora Cruz Azul ya venía jugando mejor los primeros minutos, ¿eh? Si se fijan Está siendo muy avasallador ya frente al arco de la América ¡Madre, güey! ¡No lo puedo creer, güey! Está tirado Espero que el jugador de Cruz Azul se recupere Pero falliendo ¡Puta madre, güey! ¡1-0, güey! ¡1-0 ya vamos perdiendo, carajo! ¡Increíble, paparra! ¡Increíble, güey! ¡No puede ser que ya vayamos perdiendo, güey! ¡Carajo! Independientemente del gol Espero que el jugador de Cruz Azul se recupere, güey Mi estimadísimo Guido Una vez más contigo aquí en la entrevista Guido, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vamos perdiendo? Y bueno, yo creo que la verdad Bueno, es un gol A todos nos pasa Tratamos de defender bien La verdad no se pudo Cruz Azul es un gran equipo Y yo creo que Meter lo más que se pueda Para alcanzar el empate Y después obviamente la voltereta Muchas gracias, Guido Gracias a vos Paparra, por favor, vean lo vacío Del estadio Azteca No sé hace cuántos clásicos jóvenes Que no veía esta entrada Tan pobre, güey Ahora Paparra Pausa Cruz Azul No venía bien ¿Por qué estaba tan solo el Azteca? ¿Qué pedo, no? Fíjense, es que les decía Yo al grabar tantos y tantos partidos La verdad es que Obvio no me acuerdo absolutamente de todo Pero algo debía haber pasado Y ven lo que les decía al inicio En las entrevistas ¿Algún pedo había en Cruz Azul? Que no me acuerdo cuál era Ojo con el contragolpe Ojo con el contragolpe, paparra Ojo con el contragolpe Córdoba 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 de mi corazón Córdoba de mi corazón No te mames Eso es fuera del lugar, profe No es fuera del lugar Bien Continúa la jugada Ay, se viene Marcelo por la banda Ay, se viene el rechace por la banda No mames Qué paradón Qué paradón de Ochoa No mames Cruz Azul está siendo infinitamente mejor que nosotros Bien merecido, no lo sé No puede decir nada más Tenemos que meter huevos Eso tenemos que meter Como lo dijo Guido en la entrevista Huevos Hácesela, hácesela, hácesela No te mames Vean, güey Qué centros de mierda Minuto 33, paparra Y seguimos en las mismas Mucha falta No te preocupes, hombre elegante Sí, sí, yo sé, yo sé Ahora, ahora que estoy viendo el piojo, paparra Me estoy acordando Creo que ya se redimió un poquito con la gente Que traía mucho hate con el piojo El ganarle a Chivas Para serles honestos Y les quería compartir esto Para mí es el clásico más importante contra Chivas Si realmente tiene mucho peso Y se han puesto más emocionantes En los últimos años Contra Cruz Azul Contra Puma Contra Tigres, por ejemplo Creo yo, güey Que el más importante Siempre va a ser contra Chivas Eso no va a cambiar, güey Te vas a quedar sin chamba ¡El de las paletas! ¡El de las paletas! ¡Qué golazo! Güey, lo voy a repetir ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¿Cómo te extrañamos, Guido? No mames Creo que fue Guido, ¿no? ¿Cómo te extrañamos, cabrón? ¡Gol! 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 ¡Puto golazo! ¡Puto Guido de mierda! ¡Es la verga, güey! ¡Qué golazo! ¡Gol, cabrón! ¡No por nada, Guido! ¡No te entrevistas, carajo! ¡No por nada! Es que eres un pasado de verga ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? El mejor mediocampista de la puta liga Sin duda, sin duda Y ahora sí se prendió toda la banda de allá arriba, papá Toda la banda Ah, claro América era visitante, ojito Al igual que este partido que se viene el domingo América era visitante Y vámonos con este gol Cruz Azul 1 América 1 Para serles muy honestos Si no era con esa genialidad de Guido No sé cómo iba a caer el gol, ¿eh? Lo bueno es que cayó Y cayó en el momento oportuno ¡Gol! 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 ¡Qué gol, güey! ¡Gol! ¡Gol! Creo que fue Henry Martin No mames que América iba ganando 2-1 ese partido No mames que América iba ganando 2-1 ese partido Y nos metieron 4, güey Nah, ya vi por qué fue tan viral ese video, güey No, no jodas, papá ¡Gol! ¡Gol! No puedo creerlo, güey ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué par de golazos! ¡No mames! Alto grano, güey ¡En el brazo no mames! ¡Parte golazos, güey! ¡Mira, juega la América! ¡Que no mames! ¡Iba solo por izquierda, cabrón! ¡Iba solo! ¡Iba solo por ese pinche helado! ¡Una América irreconocible, güey! ¿Dónde estuvo este América en los últimos 30 minutos, güey? ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Ahí anda, Nuer! ¡Ey! ¡Se viene Aguilera! ¿Dónde estás, Aguilera? ¿Dónde estás, Aguilera? ¡Qué mismo, Nuer! América 1916 en Twitter ¿Cómo remontamos desde 1916? ¡Es una excepción! ¡Liamos con todo, papá! ¡Dónde está este América en los primeros 30 puntos minutos! ¡Estaba dormido, güey! ¡Pero ya despertó! La pasión en el Azteca se hizo presente Desde Tijuana ¡Ay, cabrón! ¡Bien! ¡Así como termina el primer tiempo! ¡Venga! ¡No sé qué va a pasar! ¡Le soy muy honesto! ¡No sé qué va a suceder! ¡Lo que sí sé es que está haciendo un muy buen partido! ¡Vean nomás que tomas! ¡Vean nomás que tomas, papá! ¡Vean nomás que tomas! ¡Eso nunca arroja directa, güey! ¡Enfermo de mierda, güey! ¡Ah! Ahora entiendo todo, güey Haberlo dicho antes Nos quedamos con uno menos Y claramente creo que fue Roger Martínez, güey No te lo puedo creer, güey No mames No lo puedo creer, güey 2-1 América estaba dominando incluso el inicio del segundo tiempo Y vean lo que pasó, güey ¡No puedo creer, güey! Le vas ganando a Cruz Azul Pero le diste la vuelta y te haces expulsar, mamón ¡No mames! ¡Se la pasan expulsándolo! ¡Es el nuevo Rubens, güey! ¡No, güey! ¡Qué injusto, güey! Creo que sí era expulsión Para el pinche Roger Caraco ¡Chingado! ¡Ese es el nuevo Rubens, güey! Lo güey me vuelve a dar coraje Te puedes hacer un partidazo y salvarte un partido Y luego hacerse expulsar y complicártelo, güey ¡No mames! ¡A ver cómo lo hace Miguel Herrera! ¡Nos vamos a tirar atrás! Y esperar contra golpear con Ibar, bueno, con Renato Solo Dios lo sabe Saludos a tu mami y a tu tía ¡No mames! 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 ¡Les dije, güey! ¡Esta puta expulsión no terminó el partido! ¡Chinado! Vean lo rápido que cayó el gol de Cruz Azul Después de la expulsión, güey Es impresionante, papá, güey O sea Fíjense cómo América fue dominado casi todo el primer tiempo Después viene la voltereta Y justamente por el golpe anímico que esto genera América Domina todo el final del primer tiempo Domina el inicio del segundo Viene la expulsión de Roger Y automáticamente el empate, güey ¡Increíble! ¡No mames! ¡Qué pendejada! ¡Qué forma de regalar el partido! ¡Puta madre! ¡No te lo puedo creer, güey! ¡No te lo puedo creer, güey! ¡Un hombre menos! Y ahora nos empatan el puto partido, güey ¡No te lo puedo creer, güey! La gente se anima con el grito de ¡Azul, azul, paparras! Y ojo ¡No puede ser, güey! ¡Lo doy, men, men, cabrona, güey! ¡No puede ser, rato! ¡No puede ser el balón parado, güey! Seguimos sufriendo el balón parado un año después, cabrón Es increíble, güey Me estoy enojando, cabrón Y era nomás cagarnos de risa, güey ¡No mames, güey! ¡Qué mamada! Son mamadas, güey Son mamadas, güey No puedo creer lo que pasó, güey La cruzazuleamos, güey, eso pasó ¡No puedo creer lo que pasó, carajo! Yo sí, yo decía Al parecer había un cabrón en fuera de lugar Y hace por el balón Aunque no la tocó Pero hace por el balón Es participar directamente en la jugada Según la regla No sé cuál puta regla Pero según la regla, güey Gol para Cruz Azul ¿Otro? Gol para Cruz Azul, güey ¿Será que la estamos Cruz Azul? Lo estaban checando No, no, no Orbelino, ¿quién fue? Creo que fue Orbelín por las marometas, güey Vean la gente, güey ¡Qué pendejada! ¡Qué pendejada! Y ahí está la miniatura Esto es increíble, güey No entiendo qué está pasando con este partido, güey No entiendo qué está pasando aquí Es una pendejada lo que nos está sucediendo, güey No entiendo, güey ¡Ay, el güey de atrás! ¡Uy, güey, te la regalo! No puedo creerlo, güey Se venía el quinto, güey ¡Qué cabrón, güey! Nunca esperé este resultado, güey Increíble, güey ¡F en el chat! Dejen, por favor, sube F en los comentarios Por esta chilena de mierda No sé qué decirles, güey Es... Ya no desesperante Estoy como resignado, güey Raramente Porque no veo por dónde la América Podría realmente meter un tercero Y ni siquiera un cuarto gol Por obvias razones Cruz Azul lo ha merecido por mucho, güey Pero... Es un choque emocional el golear a Chivas Y luego que Cruz Azul ¡Ojito, entonces! O sea, digo Obviamente no se repitió el calendario Aquí nos juntaron los dos partidos De hecho, los tres clásicos Pero fíjense Goleamos a Chivas 4-1 Justo en el video En el otro video Y ahora sucede esto, güey Fíjense Qué cagado, güey Ojalá no se repita la historia ¿Qué pasa por un momento de mierda? Te meta cuatro, güey ¡Hala! 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 ¡No! ¡No mames, güey! ¡No! Nos están humillando, güey ¡No! Esto ya es humillación de cada verga, güey ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡No! Nos acaban de hacer ¡Cagada! Sí, güey ¡Cagada la defensa! ¡Eso nos hicieron! ¡Cagada, güey! Es humillante lo que nos está haciendo Cruz Azul, güey ¡Cruz Azul, güey! Aguas con Corona, profe Que suelta cabezazos No, güey No sé cuándo fue la última vez Que vi que en América le metan cinco goles, güey ¡Cinco goles, güey! ¡No mames! Sí, están viendo correctamente Cinco a dos Expulsado Miguel Herrera, güey Si faltaba algo en este partido Lo que faltaba Expulsado Miguel Herrera, güey Impresionante, güey ¡Ya, güey! ¡Qué reclamas, cabrón! ¡Ojo con el cesto! Ese güey andaba bien cagazón, güey ¡Ese güey andaba bien cagazón, güey! ¡Oh, perro! ¡Oh, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya siéntese, señora! ¡Ya estuvo! ¡Ya vimos los goles, señora! ¡Ya siéntese! Minuto 89 esto va a terminar Y, güey, les quiero ser bien honestos, güey Cruz Azul lo merece, güey Bien, bien por ustedes, Chemos Porque en América jugó bien 15 minutos Anotó dos goles Y después de ahí desaparecimos del terreno de juego, güey Les repito, hay muchísimo que analizar No podemos meterle 4 a Chivas Y después, güey, que nos metan 5, güey ¡Ey, fue un accidente! ¡Cállese! Y después, no te creas, güey ¡Ey, fue un accidente, güey! O sea, no mames Si el Atlante fue campeón una vez Estos güeyes Que no te ganen un día ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Profe! ¡Alto, güey! ¿Quiero decirles algo? Se los juro que lo iba a decir esto Sin saber que Anuar iba justo a comentarlo, güey Fue un accidente, güey Porque América no recibe 5 América nunca recibe 5 Y para serles honestos Ahora que lo estoy viendo fríamente Y desde afuera este video Veo como América tenía todo para Para aplastar a Cruz Azul Después del 2-1, güey Es impresionante como después del 2-1 Les repetía Hubo 2 o 3 jugadas Bastante claras para el América Donde pudo haber abultado Un poco más el marcador Las fallan Viene la expulsión Y todo se derrumba, güey Eso me parece Bastante, bastante Interesante, güey De analizar Y espero que los jugadores lo recuerden Para este partido del domingo Para que entiendan Lo que puede condicionarnos Y lo que nos puede llegar a afectar Una expulsión, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos En eso, güey Ya no agregues nada, güey Ya estuvo, güey Déjanos ir a casa Necesito editar un video Para que toda esta gente Se cague de risa de mí Por favor, por favor Ya acaba esto Papá, hasta así es como Termina este partido Antes que nada Quiero felicitar a la gente De Cruz Azul Sé que durante este torneo No tuvieron las mejores experiencias Por la directiva Y por varias cagadas Que se mandaron jugadores Directiva, cuerpo técnico Pero hoy El día de hoy Específicamente Merecieron esta victoria Los quiero felicitar Espero que la gente de Cruz Azul Esté feliz No, no salvan la temporada Con esto Pero si bien es cierto Es un envío anímico Importante, güey Y mira, bueno Vamos a quitar esto ya Creo que al fin y al cabo Papá, ahora pues ya no Ya no había mucho Que analizar Ya es lo que justamente Fuimos analizando Yo creo que con eso cerré Felicitando a la gente de Cruz Azul Y diciendo a la gente de América Que tranquilos, ¿no? Que la temporada no acababa ahí Se venía muchísimo por delante Y al final terminamos jugando La final de ese torneo Entonces Normalmente en diciembre Nos va bien Si bien es cierto Hemos perdido dos finales En diciembre, ¿no? Contra Monterrey Y contra Tigres Justamente América siempre está ahí Siempre están las finales Siempre está en Samy's Entonces Siempre es bonito recordar, ¿no? Al final como también Estuvo chido recordar este Porque No solo se trata de reaccionar A los partidos donde gana América Sino yo les dije A los partidos más divertidos Tanto que nos va súper mal O que nos va súper bien, ¿no? Así que papá Gracias por haberme acompañado En esta reacción de la reacción Y análisis de ese partido Me parecía muy importante hacerlo Justo porque se viene El partido del domingo Que va a estar increíblemente bueno Por más por el lugar En la tabla en el que se encuentra Tanto Cruz Azul Como el América No olviden seguirme en las redes sociales Que es donde estamos ustedes y yo Mucho, mucho más cercanos Una vez más Muchas gracias No se pierdan los videos de fútbol del Chile De familia del Chile Y por supuesto de aquí Los quiero mucho Acuérdense Que ya casi regresa el fútbol Así que hay que seguir tomando medidas Para que todo siga en buen camino Para que todos regresemos A vivir el fútbol en los estadios Cuídense mucho papá Ahí No se deje papu Suu